¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión tenemos buenas noticias con respecto al tratamiento de casos avanzados de COVID-19. Como usted sabe, en la gran mayoría de los casos, afortunadamente, la infección por SARS-CoV-2 no produce síntomas o produce síntomas suaves. En la minoría de los casos aparecen síntomas más severos, incluyendo fiebre elevada, fuertes dolores de garganta, dificultad para respirar. Y en casos severos, que afortunadamente son aún más raros, la enfermedad puede llegar a bloquear el funcionamiento de los pulmones al punto que se necesita un aparato que ayude al cuerpo a respirar en forma mecánica. Se necesita de un aparato que esté inyectando aire de manera controlada a los pulmones en forma directa, los respiradores. Es también relativamente común que las personas que experimentan los casos más graves de COVID-19 requieran de otro tipo de asistencia, por ejemplo, hemodiálisis. Esto ocurre cuando los riñones dejan de funcionar correctamente y este es un síntoma muy delicado, muy grave. Cuando los riñones empiezan a funcionar mal en cualquier caso de enfermedad severa, generalmente el pronóstico es grave, es serio. Eso significa que algo fundamental en el cuerpo está dejando de funcionar. Y cuando ocurre falla renal es generalmente difícil revertirla. Se puede, pero es difícil. Uno de los problemas severos que encuentran los médicos que tienen que tratar a la gente con casos avanzados de COVID-19 tiene que ver con un fenómeno que encuentra usted en muchas enfermedades graves. La coagulación intravascular diseminada, ya habíamos platicado de esto, aparecen pequeños coágulos, sobre todo en los vasos sanguíneos más delgados. Por ejemplo, en los alveolos pulmonares, en donde existen vasos capilares, que son las arterias más delgaditas que existen, son tan delgadas que solamente puede pasar un glóbulo rojo a la vez por un vaso capilar y un glóbulo rojo tiene de diámetro siete milésimas de milímetro. Estos pequeños coágulos comienzan a bloquear los vasos capilares y esto es terrible porque es en los vasos capilares en donde ocurre la mayor parte del intercambio químico entre la sangre y el resto del cuerpo. La sangre lleva una gran cantidad de nutrientes, lleva las moléculas procesadas de lo que hemos comido, incluyendo glucosa, aminoácidos necesarios para fabricar proteínas, etcétera, etcétera. En la sangre encuentra usted también a los glóbulos rojos que se encargan de entregarle oxígeno a las células que lo necesitan y de llevarse el dióxido de carbono sobrante. La sangre también se lleva los residuos de las proteínas y otras moléculas que se desgastaron y fueron destruidas por nuestras células. Cuando una molécula de proteínas se gasta, es procesada por la célula, de otra manera al romperse esta molécula, la molécula de proteína, produciría una gran cantidad de amoníaco que es una sustancia muy venenosa. La célula procesa a las proteínas viejas y los residuos finales que son ricos en nitrógeno se convierten en una sustancia menos peligrosa que es la urea que se disuelve fácilmente en agua. Como la sangre tiene una fracción muy importante de agua, está hecha principalmente de agua, la urea se disuelve fácilmente en ella. La sangre que ya ha entregado todos sus nutrientes y que ya ha recogido todos los desechos de las células, bióxido de carbono, urea y otras cosas, va a parar a los riñones y a los pulmones. En los pulmones el bióxido de carbono sale al exterior, los glóbulos rojos intercambian ese bióxido de carbono por oxígeno y en los riñones ocurre un proceso avanzado de filtración que elimina la urea y a otras sustancias solubles en agua de la sangre. Por ejemplo, residuos ricos en fósforo y otros elementos químicos. Esas sustancias quedan en la orina y salen del cuerpo. Cuando este proceso deja de funcionar la sangre empieza a envenenarse, se empieza a acumular la urea. Uno de los primeros síntomas obvios es la somnolencia y hay otros síntomas adicionales que generalmente llaman inmediatamente a la atención de un médico que está dedicado a la atención de personas en condición urgente, a los médicos especialistas en tratamiento en salas de terapia intensiva y también a las enfermeras, enfermeros, a todo el personal del área de urgencias. Cuando una persona empieza a tener somnolencia, la piel tiene una textura muy peculiar, un color un poco pardo, oscuro, etcétera. Eso muchas veces es un síntoma visible de que los riñones comienzan a fallar. Un examen de sangre puede revelar esto. Tiene mucho tiempo que los médicos y sus ancestros, los médicos modernos y sus ancestros en la edad media y en el renacimiento, sospecharon, y ahora esto lo tenemos desde luego confirmado, que el examen de la sangre puede revelar mucho sobre el estado de un paciente. Muchas enfermedades diferentes dejan algún tipo de síntoma, de signo molecular en la sangre. Y si usted sabe cómo analizar la sangre, puede recortar rápidamente las opciones de diagnóstico. Puede acelerar el proceso de decidir qué es lo que tiene el paciente. Y ya sabe lo que dice en el mundo de la medicina, que un buen diagnóstico es el 90% de la cura. El porcentaje es un poquito alegre, pero es cierto. Bueno, esto por cierto, le digo, lo sabía en la edad media y en el renacimiento porque se analizaban los humores, los fluidos del cuerpo. Los médicos observaban con mucho cuidado las heces y la orina de los pacientes y también la sangre que le extraían. Era costumbre sangrar a los pacientes porque supuestamente eso ayudaba a que salieran las cosas malas del cuerpo, a los malos humores. Las perspectivas de los médicos de la edad media y del renacimiento claramente estaban equivocadas, pero no la idea fundamental. El análisis de todo lo que sale de nuestro cuerpo es crucial para determinar un problema que uno pudiera tener, para detectarlo a tiempo y para resolverlo. Por eso en la actualidad una de las primeras cosas que le va a pedir un médico es un examen de sangre, un examen de heces y un examen de orina. Bueno, ¿cuál es la noticia del día de hoy? La noticia fue publicada en el Journal of the American College of Surgeons, es decir, la revista del Colegio Americano de Cirujanos. Una revista, se imaginará, muy respetable, que publica artículos de investigación muy avanzados. Generalmente estos trabajos involucran observaciones muy puntuales, a veces a nivel molecular, de ciertos aspectos de algunas enfermedades. Y en esta ocasión, un grupo de investigadores, principalmente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado, revelan un detalle de los casos avanzados de COVID-19 que permite hacer un diagnóstico más preciso del nivel de gravedad de un paciente y también abre nuevas rutas para intervenir de manera efectiva, es decir, para reducir un poco la gravedad del paciente y en una de esas darle tiempo para que supere la enfermedad. La coagulación intravascular diseminada, que es lo que estábamos discutiendo hace rato, es este proceso de formación de microcoágulos en muchos lugares del cuerpo, generalmente en órganos que están siendo afectados por algún mal. Este mal puede ser una enfermedad infecciosa, puede ser un problema genético, puede ser un problema degenerativo. Esta condición aparece en muchos casos en donde tiene usted una enfermedad grave. La alteración de la química sanguínea puede producir alteraciones en la coagulación. Cuando usted tiene un cuerpo enfermo, sea cual sea la enfermedad, muchas veces eso tiene un eco molecular en la composición de la sangre, lo que discutíamos hace un rato también. Bueno, los cambios que producen muchas enfermedades en la química sanguínea pueden facilitar la aparición de pequeños coágulos cuando la enfermedad está muy avanzada. Y estos coágulos pueden agravar en mucho la enfermedad. Por ejemplo, si aparecen en los riñones, pueden hacer que las delicadísimas estructuras que se encargan de filtrar la sangre, los glomérulos, comiencen a morir. Y si se mueren suficientes glomérulos, el riñón deja de servir y si no se interviene rápidamente con hemodiálisis, el paciente se muere. Y a veces aunque se intervenga. Falla renal es una causa común de muerte en gente que se encuentra en terapia intensiva, incluso detectándola a tiempo. Ahora, existen muchas causas posibles para la muerte de un riñón. En el caso de los pacientes de COVID-19, los riñones empiezan a fallar por la formación de estos pequeños coágulos que en principio se pueden detectar, incluso se puede anticipar su formación y eso le da tiempo al médico de intervenir con los anticoagulantes apropiados. No sé si se acuerda, pero hace tiempo comentamos que algunos médicos habían descubierto que los pacientes graves de COVID-19 parecían vivir más y parecía aumentar su probabilidad de supervivencia cuando por algún motivo se les daban anticoagulantes. Bueno, pues esta es una continuación de este trabajo. Existe un análisis de sangre muy especializado que se llama tromboelastografía por sus siglas en inglés TEG. Se toma una muestra de sangre, se le somete a un cierto proceso especial y lo que dice el TEG, en pocas palabras, es si la sangre del paciente está alterada de manera que se puedan formar coágulos con mucha facilidad. ¿Y qué tan resistentes son esos coágulos? Una vez que se forma un coágulo, este se puede deshacer. Pasa con frecuencia. Si el coágulo es muy persistente, puede bloquear por mucho tiempo una arteria y eso hace que el tejido que se alimentaba de esa arteria se muera. Este es un problema muy común. De hecho, la principal causa de muerte en el mundo, que son los ataques cardíacos, tienen que ver con el bloqueo del flujo sanguíneo al corazón por un coágulo. El TEG, entonces, le da a usted una idea de qué tendencia tiene la sangre a coagular y qué tan firmes son los coágulos que se forman. Normalmente, este examen se utiliza en ciertas condiciones en la medicina, en la medicina hospitalaria, por ejemplo, cuando se va a hacer una cirugía. Quiere usted darse una idea de qué tan fácilmente coagula la sangre del paciente. Si tiene problemas de coagulación, el médico muchas veces detiene la cirugía por miedo a causar un sangrado profuso que no se puede detener. Por eso, entre otras cosas, le dicen a la gente que va a experimentar una cirugía fuerte que no tome cierto tipo de sustancias como ácido acetil salicílico X horas antes de la operación. El ácido acetil salicílico es un anticoagulante. Bueno, estos investigadores se ponen a estudiar los resultados del examen TEG que se le hace a pacientes graves de COVID-19. El examen TEG produce varios numeritos. Cada uno de esos numeritos da una idea de qué tan fácilmente se coagula la sangre y qué tan fácilmente se disuelven los coágulos. Uno de estos numeritos se llama el nivel de dímero D. El dímero D es una proteína, es un pedazo de proteína, es un fragmento de proteína que se produce en grandes cantidades cuando un coágulo se disuelve. Si usted encuentra en la sangre un alto nivel de dímero D, significa que el paciente ha tenido coágulos y que se están deshaciendo esos coágulos rápidamente. Los médicos ya han observado que los pacientes de COVID-19 avanzado que tienen coágulos que permanecen, que no se deshacen rápidamente, son los que normalmente requieren de hemodiálisis. También son pacientes que con más facilidad forman coágulos en las venas. Las venas son los vasos sanguíneos que llevan la sangre que ya ha entregado el oxígeno que llevaba y que va cargada con urea y otras cosas. Esa sangre generalmente va hacia los riñones y va también al corazón. El corazón bombea esa sangre gastada, si lo quiere ver así, hacia los pulmones en donde se renueva, en donde se intercambia el dióxido de carbono por oxígeno. También el corazón se encarga de enviar esa sangre gastada a los riñones en donde es filtrada. Cualquier bloqueo en ese lugar puede producir un coágulo que se suelta y que puede ir a parar a los pulmones, que puede ir a parar al corazón o a los riñones. Lo que han encontrado estos investigadores es que los pacientes con COVID-19 que tienen un número muy alto de dímero D y que además muestran evidencia por otros resultados del TEC de coágulos que no se deshacen fácilmente, si tienen un coágulo que se está deshaciendo y está liberando dímero D, pero el coágulo con el mismo ritmo con el que se está deshaciendo se está reformando. Entonces tiene usted un coágulo grande que no se quita y que está produciendo mucho dímero D. Cuando tiene usted una condición como esa la puede detectar en un examen de sangre y eso es un indicador del nivel de gravedad de los pacientes de COVID-19. Esto es una ayuda enorme para los médicos de las áreas de urgencia. Hasta hace poco lo único que podían hacer con los pacientes graves de COVID-19 era darles a todos el mismo tratamiento, pero ahora es posible distinguirlos. Aquellos que tienen un dímero D elevado y siguen formando coágulos son pacientes que muy probablemente van a necesitar diálisis y son pacientes que probablemente podrían mejorar mucho o cuando menos dejar de empeorar si se utilizan los anticoagulantes apropiados. Con otros pacientes que no tengan estos signos en su sangre el tipo de tratamiento probablemente sería diferente. Se ha visto que no todos los pacientes graves mejoran cuando se les dan anticoagulantes. Ahora es posible distinguirlos gracias a un examen de sangre que ya existe. el TEC es un examen que se hace de manera rutinaria en hospitales por ejemplo pacientes que van a someterse a cirugías importantes. Entonces muchos hospitales tienen los medios para hacer examen TEC ese mismo examen se lo pueden aplicar a los pacientes avanzados de COVID-19 y aquellos que tengan dímero de alto y evidencia de coágulos que no se deshacen se les canaliza para un tratamiento que probablemente podría incluir a juicio del médico anticoagulantes y a los otros probablemente lo único que se les da es terapia con el respirador probablemente algún antibiótico para prevenir la posibilidad de que una bacteria se aproveche de la debilidad del cuerpo para atacar al paciente pero no se le dan anticoagulantes. Esta posibilidad de distinguir dentro de los casos graves permite darle un tratamiento más especializado a los pacientes y eso puede incrementar de manera muy sustancial el índice de supervivencia en casos graves de COVID-19. Si usted empieza a ser inventario de las noticias que le hemos presentado que son una fracción de las noticias que aparecen en revistas científicas en todo el mundo verá como de veras como le he dicho antes estamos comiéndole terreno a la enfermedad. Por un lado sabemos que un nivel elevado razonable de vitamina D puede ayudar a reducir mucho el riesgo de sufrir enfermedad grave y si se sufre enfermedad grave aumenta la probabilidad de sobrevivir a ella. Sabemos que en ciertas circunstancias conviene utilizar anticoagulantes sabemos que el remdesivir tiene un efecto no perfectamente curativo pero ciertamente puede reducir de manera notable los casos de enfermedad grave el tiempo que pasa un paciente en terapia intensiva con razonable es menor sustancialmente menor al paciente que no recibe el medicamento y esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Poco a poco dejamos de estar desarmados frente a la enfermedad una vez que se presenta en su forma más seria. Los médicos tienen cada vez más armas para intervenir a tiempo antes que la enfermedad progrese demasiado gracias a este examen es posible anticipar qué pacientes van a necesitar algún tratamiento adicional como podría ser la hemodiálisis e incluso se podría tratar de intervenir con anticoagulantes antes que se presente esa situación. Todas las grandes disciplinas tecnológicas del mundo la medicina es una de las formas más avanzadas de ingeniería que existe es ciencia aplicada eso la hace doblemente interesante todas las formas de ciencia aplicada de tecnología van progresando siempre por corrección los primeros aviones los primeros aviones de propulsión a chorro los primeros aviones jet o aviones de reacción como se les llama llegaban a caer con cierta frecuencia y las causas eran absolutamente desconocidas poco a poco empezamos a estudiar por qué se caían los aviones una historia muy particular relacionada con los aviones comet británicos que fueron los primeros jets comerciales las técnicas que permitieron ir eliminando uno por uno los problemas técnicos que fueron encontrados en cada generación de aviones jet permitió la creación de nuevas generaciones de aviones jet mucho más seguros en la actualidad está usted en términos generales en términos estadísticos mucho más seguro en un avión que en su casa la probabilidad de un accidente de aviación por algún defecto de diseño de un avión es muy muy baja claro está cuando se descuida el proceso de fabricación y verificación suceden algunas cosillas como le pasó recientemente a una compañía fabricante de aviones muy famosa pero el asunto es que poco a poco vamos corrigiendo errores vamos descubriendo cosas que ignorábamos y eso va mejorando la calidad de la tecnología que tenemos en nuestras manos cuando ese proceso de corrección continua de descubrimiento continuo lo aplicamos a la aviación acabamos con aviones muy seguros que nos permiten cruzar de un lado al otro del planeta en unas cuantas horas no es exactamente muy cómodo el proceso pero se puede y cuando aplicamos esa forma de progreso esa forma de ir taponando poco a poco nuestra ignorancia sobre un tema en el mundo de la medicina es que le vamos comiendo terreno a las enfermedades gracias a estos descubrimientos COVID-19 es una enfermedad cada vez más y más tratable y esas son buenas noticias y claro hasta pronto vamos a tener más noticias sobre vacunas sobre medicamentos que bloquean la acción de los virus y otros temas que tienen mucho que ver con lo que es la prevención y el tratamiento de COVID-19 verá que todas las disciplinas de la ciencia la física cuántica las matemáticas la biología molecular todas las áreas de la ciencia unen esfuerzos para buscar una solución a este problema y la están encontrando gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias